Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota. ¡Suscríbete al canal! Entonces, voy a presentar una reconsideración del candidato número dos y del número tres. Yo le pido que sometamos a votación esta segunda reconsideración. O sea, si hubiera salido bien el candidato que ellos querían, si estaba bien. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mide eso? ¿Cuándo una votación es auténticamente representativa o no? ¿Cuándo le conviene a mis intereses al candidato al caballo que ha puesto o qué?